Una fuga de agua, un cambio de grifo, una ventana rota, unas lámparas fundidas, esas y otras situaciones podemos resolverlas nosotros mismos en casa con las herramientas adecuadas. O tal vez quieres remodelar y quieres tener unas pocas herramientas básicas para hacer mejoras en tu hogar, ¡bienvenido a este video! Aquí te mostraremos algunas herramientas que son indispensables en casa. Hay una gran variedad de herramientas, pero te mostraremos las que nosotros consideramos básicas. Pinzas de electricidad y pinzas corta cable. Estas son muy muy útiles si tenemos que cortar el cable de una lámpara o cuando tenemos que cambiar el interruptor, etc. El flexómetro o el metro es una de las herramientas más utilizadas. Sirve para medir tanto distancias como diferentes elementos o superficies. Llave inglesa. No será de utilidad cuando queremos soltar o colocar tuercas. Además es una herramienta que se adapta muy bien a los diferentes diámetros de las tuercas. Destornillador. Este no puede faltar en ningún hogar. Se pueden tener más de uno dependiendo del tipo y del tamaño, pero hoy en día lo más habitual es tener un destornillador y una pequeña caja con diferentes puntas que utilizaremos dependiendo de las necesidades que tengamos. Pinzas. A mí me encanta tener las pinzas con punta muy a la mano, porque constantemente las estoy utilizando para hacer alguna manualidad o para arreglar algo en casa. Martillo. Existen diferentes tipos de martillo de diferentes tamaños. Por ello lo ideal sería elegir un martillo estándar que pueda utilizarse desde los trabajos más sencillos, como poner un clavito para un cuadro a los trabajos que son más pesados, como quitar una cimbra. Cincel, mazo, pala, pico, cútero, navaja, cerrucho, cegueta. Estos últimos nos pueden ser de gran ayuda cuando hagamos trabajos. Por ejemplo, podemos cortar la madera o cortar el metal. Por otro lado, si queremos tener alguna herramienta eléctrica para trabajos de carpintería, las más básicas pueden ser estas. Pulidora. Esta nos ha servido muchísimo a nosotros para hacer cortes de metal. Por ejemplo, cuando arreglamos el saguán, cuando pusimos la tarja, cuando pusimos la puerta. Lo utilicé hasta para cortar lo que le sobraba al lavabo de cemento. Así que ha sido indispensable para nosotros. Caladora. La sierra de calar nos será de gran ayuda para hacer, por ejemplo, cortes de madera. Por ello, además de la herramienta, se aconseja tener diferentes tipos de hojas de corte. Lijadora. Esta puede ser de gran ayuda para, por ejemplo, renovar muebles de madera. Si no queremos comprar la herramienta, podemos optar por comprar lijas para hacerlo a mano. Si tienes alguna que para ti es indispensable, déjanos saber en los comentarios. Cuéntanos cuáles son tus herramientas básicas en el hogar. Estas fueron algunas herramientas que para nosotros son muy indispensables. Gracias por ver este video. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Aquí verás mejoras en el hogar fáciles y económicas. Además de algunos hábitos que ayudarán a que tu hogar luzca mucho más bonito y ordenado. Danos un buen like y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.